Oh alma que lejos Lejos estás de mi Dios No vagues más errante Ven a mi Cristo hoy Él quiere que tú seas Pero mucho, muy feliz Te ofrece paz y vida eterna Tan solamente que vengas Él quiere hacerte feliz Amistad con Dios Y tendrás esa paz Que buscas por todas partes Y no puedes encontrar Amistad con Dios Y por ello te vendrá el pie Y serás muy dichoso Él será tu sostén Amistad con Dios Amistad con Dios Amistad con Dios Y por ello te vendrá el pie Y serás muy dichoso, él será tu sostén. Y serás muy dichoso, él será tu sostén. Nadie debe juzgar a otra persona, por la pata que ven el ojo ajeno. Si primero de su ojo no ha sacado, la gran viga que lo mantiene ciego. El que juzga debe haber superado, los errores tan propios del humano. Debe ser tan perfecto como Dios, para exigir tal perfección de sus hermanos. A mí Jesús nos da la regla de oro, no juzguéis si no seréis juzgados. Es la misma medida que tu vida, será incidido en todos tus pecados. Pero si ves a alguien que ha fallado, no lo acuses con índice de fuego. Intercede ante el Señor en oración, voy a buscarle, a exhortarle luego. No te olvides que vamos caminando, y el camino se acaba con la vida. De manera que el que piensa que está firme, mire sus pasos, pues no avisa la caída. Yo no quiero que los que corran caigan, lo que quiero es que a la meta todos lleguen. Los que no caen, no quiero que tropiecen, los que tropiezan, no quiero que se queden. Por eso yo, si miro a algún caído, no lo acuso, pero hago por levantarlo. Y no es que yo esté pensando en mi caída, pero si caigo en vez del piedra me la mando. Yo no quiero que lo que quiero, no lo acusaba, no lo acusaba. Te llaman la alegría para ti, con él, cuando en tuyo, te llaman la alegría. Me gustaba con él, pero siempre me gustaba con él. Y en tuyo lo acusaba, no me gustaba con él. Yo no quiero que tengo una alegría, y en tuyo. El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Es un Cristo vivo, aunque no lo vemos, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, aunque no lo vemos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Cristo ya viene, las nubes ya no tardan Hay que estar listos, muy pronto regresará Cuando tú menos pienses, querido amigo Él en las nubes su iglesia levantará Estas palabras las dirán aquellas gentes Las que se queden cuando venga el Señor Porque no estaban sus almas preparadas Para ir al cielo con nuestro salvador ¿Dónde están los que decían aleluya? Gloria a Dios ¿Dónde están los que oraban y cantaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están se los ha llevado el Señor? ¿Dónde están los que oraban? 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 Veo el rostro de Cristo Destellando de luz Por pagar mis pecados Él murió en una cruz Ya no tarda mi Cristo En las nubes vendrá Por aquellos que esperan El gran juicio final El camino de Cristo Y de eterna te da Si tú sigues en pecado Un final triste tendrá Ya no tarda mi Cristo En las nubes vendrá Por aquellos que esperan El gran juicio final En las nubes vendrá Cuando me siento débil Me gozo siempre en ser así Para que el poder de Cristo Tenga reposo en mí Y siento su presencia Y con su mano Él me sostiene Porque el poder de Cristo Se perfecciona Siempre en lo débil Porque el poder de Cristo Se perfecciona Siempre en lo débil Mi alma te alabará Y te glorificará Señor tú estás conmigo Yo sé que nunca me dejarás Mi alma te alabará Y te glorificará He de cantar más fuerte Y decir que siempre me ayudará En los momentos tristes Me traes consuelo Y alegría Él me dice No temas Porque yo siempre seré Tu guía Y siento su presencia Y con su mano Él me sostiene Porque el poder de Cristo Se perfecciona Siempre en lo débil Porque el poder de Cristo Se perfecciona Siempre en lo débil Mi alma te alabará Y te glorificará Señor tú estás conmigo Yo sé que nunca me dejarás Mi alma te alabará Y te glorificará He de cantar más fuerte Y decir que siempre me ayudarás Y decir que siempre me ayudarás He de cantar más fuerte Y decir que siempre me ayudarás Y decir que siempre me ayudarás Y decir que siempre me ayudarás No dejes de caer tu vida, no dejes de caer tu alma ¿Qué te está pasando? El gozo que siempre traía, el pacto que le hiciste un día Te estás olvidando Con gozo siempre le servía Fuera de noche o de día, no de vez en cuando Ya te has ido alejando de los brazos del que puedes sostenerte sin caer No dejes de caer tu vida No dejes de caer tu alma Síguele amando No dejes de caer tu vida No dejes de caer tu alma Síguele orando No dejes de caer tu vida No dejes de caer tu alma Síguele luchando Que muy pronto llegaremos de azulada Ahí estaremos adorando al salvador No dejes de caer tu vida No dejes de caer tu alma No dejes de caer tu alma No dejes de caer tu alma La Biblia siempre cuculeía de los brazos, del que puedes sostenerte sin caer. No dejes de caer tu vida, no dejes de caer tu alma, síguele amando. No dejes de caer tu vida, no dejes de caer tu alma, síguele orando. No dejes de caer tu vida, no dejes de caer tu alma, síguele orando, que muy pronto llegaremos de a su lado, ahí estaremos, adorando al Salvador. No dejes de caer tu alma, de una mujer, que he llegado a querer, como madre, como hermana, como amiga no lo sé, sus consejos, sus regaños, que ha mezclado con amor. Se ha ganado mi respeto, y por eso yo la quiero, esposa de mi pastor. como esposa, como madre, compañera de la vida, como esposa, como madre, compañera de la vida, esposa de un grande ministerio, esposa de mi pastor. esposa de mi pastor, yo con respeto la quiero. En el día del pastor, tuyo también debe ser, esposa de mi pastor, tuyo también debe ser, esposa de mi pastor. como esposa, como madre, compañera de la vida, esposa de mi pastor, yo con respeto la quiero. esposa de mi pastor, yo con respeto la quiero. esposa de mi pastor, yo con respeto la quiero. esposa de mi pastor, yo con respeto la quiero. En tierra de Zabulón, en tierra de Neftalí, caminaba un varón, de linaje de David, llevando en su corazón, una misión por cumplir. era región de tinieblas, que no conocía la luz. hasta que Jesús viniera, y le brindara su luz, el Cristo de Galileo, que murió en la cruenta. arrepentió si crees, hereda al evangelio. ahí por primera vez, Jesucristo pronunció, un ministerio a la vez, que trajo liberación. Por eso Jesucristo pronunció, exists en muchas ciudades, viviendo igual, sin tu archivo, sin tu archivo. Mas Cristo quiere mostrarle que por ella se murió Porque quería salvarle de horrenda condenación Si tú vives en tinieblas, Cristo te ofrece la vida Entrégate sin reserva, así como el enlatú Si el corazón tú le dieras, salvo serías por Jesús Arrepentió si crees, queda el Evangelio Ahí por primera vez, Jesucristo pronunció Un ministerio a la vez, que trajo liberación Música Cuando mires que todo está perdido, te olvides que tienes un amigo Él prometió nunca dejarte, Él siempre estará contigo Música Igual que tú y yo me encontraba, cuando andaba sin Dios sin esperanza Pero un día vine a Jesucristo, en Él yo tengo mi confianza Ven amigo y mira, lo que Cristo está ofreciendo Ven amigo acepta, y Él te estará bendiciendo Si tú quieres tener ese amigo, yo te hago esta invitación Que ya dejes todos tus pecados, y le des a Dios tu corazón Ven amigo y mira, lo que Cristo está ofreciendo Ven amigo acepta, y Él te estará bendiciendo Música 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 Música